Este martes, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Mesa Verdugo, tomó protesta al INTA Natalia Olvera al quedar frente a la coordinación en los caos. Durante el acto, el titular estatal manifestó a Natalia Olvera el compromiso de trabajar en pro de los derechos humanos. Reconoció la preparación que obtuvo durante todo el tiempo que colaboró al lado del profesor Jesús González Ceseña. Exige sus derechos, y claro, nosotros como Comisión, para nosotros es un gran reto el momento que está viviendo el país, porque si bien es cierto que existe ese derecho, el ejercicio de la libertad de expresión y a la protesta, bueno, también hay el derecho del ciudadano al libre tránsito, el derecho del ciudadano a no ser molestado, y siempre hay que recordar que nuestro derecho termina donde inicia el derecho de la otra persona, ¿verdad? Entonces en ese tenor, pues para nosotros en la Comisión tenemos que ser muy vigilantes y muy atentos y muy receptivos. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.